Y en nuestro punto final, este día se fortaleció el sistema de prevención de Guatemala ante la firma de un convenio internacional. Y es Yasmín Ávila quien estuvo en el lugar y nos brinda todos los detalles a continuación. Este día se llevó a cabo la entrega del primer desembolso que hace China-Taiwán a los países de Centroamérica. Y esto para la ejecución de proyectos en materia de prevención de desastres, pero también de promoción turística de los países de la región. Implementar la estrategia regional de promoción y mercadeo turístico de Centroamérica como multidestino. Fortalecer la calidad a través de la implementación del Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad Turística CICS para las MIPIMES turísticas de Elice, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Fortalecer institucionalmente la Secretaría de Integración Turística Centroamericana CITCA con el fin de apoyar el proceso de integración turística regional. Estos temas en los cuales Centroamérica ha estado expuesta a amenazas caracterizadas por factores como su ubicación geográfica, prolongada estacionalidad ciclónica, gradual pérdida de biodiversidad y condiciones que el cambio climático y situaciones de vulnerabilidad asociadas al crecimiento poblacional generan en nuestra región. De esta manera se ha ejecutado este convenio que se está firmando entre la Embajada de China-Taiwán y el presidente del Sistema de la Integración Centroamericana CICA quien estará en este caso representando a los países de Centroamérica en donde se implementarán estos dos proyectos que de momento se está entregando el primer desembolso por parte de la Embajada de China-Taiwán. Así los detalles al respecto. Regresamos con ustedes.